Qué inspiración portentosa de esos gemelos, eran idénticos, los vimos tú y yo en una película, porque me contaste que la disfrutaste. Me encantó muchísimo, muchísimo la parodia, bueno la parodia, el relajo que se armaban entre ellos, que los separaron desde muy chiquitos y uno se queda con el papá y otro con la mamá, pero los engañan diciendo que no, el papá murió y la mamá murió y cuando se encuentran en el Distrito Federal es cuando descubren todo el meollo del asunto. ¿Cómo se llama la película? Ah, caray, dos tipos de cuidado, no, 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 ese es Pedro Infante. ¿Quién vio esa película? Los Cuates Castilla, Veracruzanos, idénticos, había hasta confusión, pero tienen canciones preciosas, son los autores de El Pastor, Flor Silvestre, dos de los más hermosos, pues, ¿qué son? Guapangos, sí, sí, guapangos, sí, plegaria guadalupana, también. Ah, sí, es de ellos. No, pero la película, preguntábamos cómo se llama, plegaria guadalupana, Flor Silvestre, El Pastor, esta que se llama... Mi segundo amor. Sí. Pase su reporte, ¿sí? No, no, ¿se acuerdan? No, no, no. ¿Nadie la vio? Muchas gracias. Yo sí la vi, pero no recuerdo el título, Héctor. Es algo que se refiere a los dos, conozco a los dos. Sí, conozco a los dos porque me recuerdo el tema de otra canción. Oye, todavía funciona mi memoria. Claro que me la tuvieron que empujar ustedes. Sí, conozco a los dos. Sí, conozco a los dos. Es una película ya hace mucho tiempo, porque ya llevan años de fallecidos. Curiosamente, uno primero, al que no conocí, y el sobreviviente, con el que sí compartí. Sí, sí, porque ahí mismo en la película, ¿te acuerdas que supuestamente uno cree que está muerto y ven que está vivo el otro? Porque viven en una vecindad y uno es muy coqueto. Bueno, tienen que verla, sí, conozco a los dos. ¿Te cantas otra de ellos? Claro que sí. Bueno, espérame tantito. Por favor, no me apures. No, bueno, apúrale. Quedamos pendientes. Argelia, Colín, con este tema que ya te habían pedido. De los cuates Castilla. Así es. De los que hablábamos, cuya película se llama. Ay, ya se me olvidó la película. Conozco a los dos. Gracias. Buena memoria. Buen oído. Buenas ganas. Buen oído. Mucho menos flor de lis Tu perfume es mi martirio Y con él me haces feliz Como tú Mi flor silvestre Tuve en la sierra un amor Nunca supo de la suerte Y si mucho del dolor ¡Oh! ¡Cuál es bonito! Flor humilde, flor del campo Tenga la nace el zarizal Te brindo a ti mi canto Florecita angelical Mientras duermes en el suelo Te protege el matorral El cardillo y cornezuelo Forman tu valla nupcial Siempre así Siempre así Siempre así Siempre así Esa florecita del zarzal ¡Oh! 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 Evangelia Colín, recordando a los hermanos Castilla con este que es uno de sus éxitos más grandes. Después del pastor. Sí, claro. ¿Y sabes de cuál me acordé? De la que cantan en la canción. Ay, esa vieja tan rechismosa. ¿Cómo le gusta chismografía? Esa es de ellos también. Y también, la negrita Concepción es de ellos. La negrita Cucurumbé. Concepción. Concepción. Ah, esa es de Cricri. Sí. Y también sabes cuál es la de la negrita Concepción. Y también sabes cuál es la de pero cásate, 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 pero cásate y ya lo verás. También es de ellos. Qué sentencia.